Nosotros colaboramos desde el Ayuntamiento a través de la Agencia de Desarrollo Local y Empleo y, como no, estamos presentes para felicitar una vez más a la Universidad Politécnica de Cartagena y a la Fundación INAE por esta magnífica iniciativa. La rectora lo decía hace un momento, una cuarta parte de los jóvenes universitarios que se forman en esta universidad y que tienen la suerte y las empresas, la garantía de que tienen jóvenes universitarios muy bien preparados y se retiene ese talento en las empresas de la zona, del municipio de nuestra comarca, sin duda es un dato que tenemos que celebrar entre todos. Es una suerte, por supuesto, para esta ciudad y para la universidad. Es un éxito, por supuesto, por la iniciativa que se desarrolla, el que puedan quedarse en esas empresas para transferir el conocimiento. Aquí se forma a los investigadores del futuro, pero también es una suerte que ese talento y esa formación la transfieran a las empresas y, por supuesto, también es una garantía para las empresas. Así que es un marchamo de calidad que hay que cuidar y que hay que potenciar e impulsar lo máximo posible. Aproximadamente el 23% de los alumnos de la OPCT que hacen prácticas en empresas de nuestra región posteriormente se quedan empleados en las mismas. Por lo tanto, un día como hoy, un foro de empleo con nuestras prácticas es algo que resalta la empleabilidad de los títulos de la Universidad Politécnica de Cartagena y que, por lo tanto, nos llena de orgullo. Entonces, esperemos que hoy sea un nuevo día para establecer relaciones entre empresas, universidad y estudiantes. Sigue siendo un tema muy importante el conocimiento alto de inglés. Todo lo que es tecnología informática hay una demanda muy importante y creemos que en este año va a seguir la misma tónica. El emprendimiento no solamente es una vía de empleo sino también es una vía de innovación y en este sentido tenemos en la región de Murcia un espíritu emprendedor y eso nuestros jóvenes universitarios tienen ese espíritu y desde el Servicio Regional de Empleo y Formación nosotros les queremos impulsar y apoyar ese espíritu emprendedor y darles ese empujón que necesitan para que ese proyecto se haga realidad, ese proyecto de emprendimiento. ¡Gracias!